Vámonos con esto, es de la salsa romántica, esto simple y sencillamente se llama Seduce, dice Un tema romántico, romántico Esa es la música del Jambé que dice Conquistame, no soy de las que seducen Esa noche para el short, a mi gente de Toluca Para los calaverudos, a mi gente de Gilpan Hidalgo Échele gristito a mi pumba Vámonos con la música salsa Óyelo, muchos son dominicanos Sedúceme Sedúceme Mira que bonita pareja bailando Y estás viendo Pasión del barrio La pasión con sabor Y sus chicas 33 Todo mamacitas Todo mamacitas Porque están bien juegas y bien bonitas Vámonos con la salsa Y luego es el amor hasta que salga el sol Sí No soy de las que se entregan fácilmente No soy de las que se entregan fácilmente Tienes que seducirme Y menos en el Dubái Tienes que seducirme ¡Ay dolor! Hasta caer rendida entre tus brazos Sedúceme Salud para el gallo Con la gente del Dubái Miser ¡Miser! ¡Adelé! ¡Adelé! Para Dianita Trejo Departes del mochito sonorámico ¡Adelé Dianita Trejo! Ya tenemos la rueda Ya se armó la rueda Ya se armó la rueda ¡Oye! Ese Camala y toda la bandita Curva del Diablo Ese Camalita Las chicas Olivares Son Baradilla y Pumba Parte del Rondo Mix Dice Sedúceme Sedúceme Primero De Maricado Para Javier García ¡Ley! Salsita rica Para La famosísima Isa Contreras Ahí le va el saludo Ese Bernabéz Ramírez Castillo Hasta el último recuemo De mi cuerpo Esotables de Pinto Con la banda Calaverudos Van Las Tejas ¡Bien! ¡Tócalo el sabroso hijo! ¡En la Salsa Nuestra de Cada Día! ¡Oye! ¡Oye, Rafael! ¡Oye, Rafael! ¡Ciombeke! ¡Otro vez! ¡Ciom, ciom, ciombeke! ¡Ciombeke! ¡Ciombeke! Llegó Francisco Trujillo, porque es el solidero, es un orgullo. Quiero un saludo con procesador. Ahí está para el chino mix, siempre consumido y ambeque de corazón. Llegó Pedrito, Club La Idea, Club La Idea. Ándale con sabor. Y mi carnalita, Elisa Contreras, un saludo. Ándale que se va. Vámonos. Venga a seguirme ahora. Yo tenemos un lleno total en el topay. Pésame mi mamá, me quiere, me aprieta, me tócame, pero que sea suavemente. ¡Oye! La famosa Facimono. ¡Échale ritmo! ¡Qué bonito rueda! ¡Chicas 33! ¡Chúpenle, niña! ¡Se llama Sedúceme! El dos nos alza con el único. ¡Chambeque, chambeque, chambeque, chambeque. Ritmos a loso Gonzalo Gonzalo Rico Es lo que se llama, sedúceme Hazme sentir una mujer Hablo Chucky TV Pasa la colonia, la era Oye Para Juanito Romero Hugo San Bartolito Miguel con mi carnal Gracias por aquí está con nosotros Llambecaso Chum, 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 becky Llegó todo el chalamandito El sonido del negro Y The Black Family Allá en los United Seces ¿Alguien que se va? Acábala Raulito López ¡Venga! ¡Vámonos! Alme sentir una mujer Paso a paso sedúceme ¡Se llama Sedúceme! Estás viendo pasión del barrio La pasión con sabor ¡Vámonos! Sedúceme Y luego hazme el amor Conquítame Quiero sentir tu piel Sedúceme Lentamente, bien despacito Conquítame Hazme rendida cara en tus pies Sedúceme Hazme sentir amor Conquítame Conquítame Sedúceme Aranocío, Álvaro, Obregón Sedúceme El famoso Ignacio Apolinar Solino Combo Latino Reche Potrero Ahí nos vemos el 23 ¡Se va! 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 ¡Se va!